Bueno Hola, buenas tardes Estamos Empecé un poquito tarde que vengo De un mandadillo, ya está la repartición A todo lo que da Este Hoy es martes 12 Vamos en el día 27 consecutivos Necesitamos de su apoyo Necesitamos urgentemente Jitomate Papas para mañana, jitomate Este, nos falta sal Nos falta Huevo puede ser Nos falta aceite Este Por ahí, no recuerdo El día de hoy Este, bueno, voy a cambiarle Aquí está la señora Lupita Sopa de arroz con zanahoria Calabacitas Huevo con salchicha Que se nos acabaron los insumos Y hay demasiada gente Entonces, acá están preparando A quemar ropa ¿Eh? No, pues para que vean que estamos trabajando Y acá Y vamos viendo Miren, son Dos cuarenta Dos cuarenta Y si nos vamos Por acá Y si nos va… Que se nos cao Y si nos da Y si nos va les repito necesitamos de su ayuda necesitamos papas y tomates para mañana urgentemente papas y tomate aceite, sal el gas ya también se nos está acabando es de los insumos que solicitamos vamos a ver Gracias por ver el video 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 Así es Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video